El presidente Juan Manuel Santos ordenó a la fuerza pública mantener e incrementar la ofensiva hasta que se llegue a los acuerdos de paz. El anuncio lo hizo durante su saludo a la tropa en el municipio de La Macarena. Y eso les digo hoy a ustedes. La tarea no está terminada. Hay que continuar. Y hasta que no lleguemos a los acuerdos hay que mantener e incrementar la ofensiva porque eso es lo que nos va a garantizar que efectivamente podamos firmar una paz que sea estable y duradera. El mandatario dijo que todos los grandes líderes militares del mundo siempre le han dicho a sus tropas sobre la necesidad de pelear duro para lograr un objetivo fundamental, la paz. Si llegamos a bajar la guardia ahora, si llegamos a mostrar alguna señal de debilidad, eso lo va a aprovechar el enemigo para prolongar su permanencia en estas zonas, para prolongar el conflicto, para prolongar el sufrimiento de los colombianos. Al referirse a los diálogos en La Habana, Cuba señaló. Estamos en conversaciones para ver si podemos finiquitar este conflicto en forma civilizada, por la vía negociada. Pero mientras tanto, las órdenes son muy claras, son perentorias, son contundentes. No bajar la guardia, mantener la ofensiva, dar cada día más resultados. Durante la ceremonia del relevo número 100 del batallón Colombia número 3 que prestara su servicio en la península del Sinaí, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a los esfuerzos del gobierno para fortalecer a las fuerzas militares y la Policía Nacional en materia de pie de fuerza, equipamiento y bienestar para los soldados y policías. Hoy tenemos, gracias a un proceso de varios años que hemos incrementado durante nuestro gobierno y me enorgullece decirlo, las fuerzas armadas más fuertes y más capaces de toda nuestra historia. El jefe de Estado recalcó que el gobierno nacional y la fuerza pública mantienen la ofensiva contra las tres amenazas actuales a la seguridad de los colombianos, la guerrilla, el crimen organizado y la delincuencia común. Contra los violentos, contra quien secuestre o mate colombianos, contra quien dañe nuestra infraestructura, toda la ofensiva, toda la contundencia.